La neta, es que todos los sueños, siempre están contigo, solo contigo Suena, la bumbia, un plama, que sabor, Black Power Escucha esto, César Juárez, un ritmo y un sabor ¡Ea! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Y dice, no sabes cuando te he soñado, y sueño que estás aquí a mi lado Y sueño cosas maravillosas, a veces muy bonitas, a veces muy hermosas Sueño que estás de mi enamorada, pero tú me entiendes y nunca dices nada Dime que me quieres, dime que me amas, nada solo dime la verdad Eres el sueño, tengo un presentimiento ¡Oh! Un presentimiento que siento es muy cierto ¡Oh! Me quieres decir con todas las palabras Dime con tus gestos, sonrisas y miradas Dime que me quieres, dime que me amas, nada solo dime la verdad Suave, suave, suave Ritmo, con el amor, suena Escucha esto Y dice No sabes cuando te he soñado Y sueño que estás aquí a mi lado Y sueño cosas maravillosas A veces muy bonitas, a veces muy hermosas Sueño que estás de mi enamorada Pero tú me inventes y no realices nada Dime que me quieres, dime que me amas Tan solo dime la verdad En ese sueño tengo un presentimiento Un presentimiento que siento es muy cierto Te quieres decir con todas las palabras A mí con tus gestos, sonrisas y miradas Dime que me quieres, dime que me amas Tan solo dime la verdad Y en todos los sueños La vives tú Mi vida Sabor De sabor Suave Y escucha el ritmo Blamo La cumbia La cumbia Blamo Suena Neta que en todos los sueños Vives tú Te quiero Me Vives tú la cumbia Vives tú Sonrisas